Menuda exposición, ¿no lo crees? Fue algo inquietante resultablemente, pero creo que estás relacionando conmigo... ¡Vaya, al fin te has dado cuenta! ¡Soy Oswald! ¡Soy quien gobierna el páramo! ¡Ah, espera! ¡Solía hacerlo! ¡Hasta que ya te durras todo el trompetía a estropearlo todo! ¡Mi nombre es Mickey Mouse! ¡Oh, vamos! ¡Ya sé quién eres! ¡Tu nombre y tu cara están en toda esta pila de basura! ¡Están en esta montaña preguntándome todos estos años ¿Por qué no tengo el éxito que vos tienes? Me he esforzado para darle a las caricaturas a olvidar de un gran hogar Y también a mi familia, obviamente Todo eso pasó antes del sácter más delgado ¡Uy! El desastre liberó a la mancha y el doctor loco me traicionó Desde ese momento todo el mundo estábamos peleando ¿Y tú qué debes? No, no, nada importante A propósito, ¿qué le pasó a Hortensia? ¡Como tú dices, nada importante! ¿Qué te importa? Después de todo, tú tienes lo que necesitas, tu corazón ¿Corazón? Las caricaturas a olvidar no poseemos uno Si no hay corazón, todos no pueden vivir aquí ¡Y tú estás usando el mío! ¿Entonces tú te lo quieres robar? ¡No! ¿Yo, el doctor loco y la mancha? Yo para qué te necesito aquí ¿Y? Pero tú sí que tienes tu corazón, ¿verdad Mickey? Ciudad Mañana tiene un cohete Podemos lanzar a la mancha afuera del páramo Reúnanse conmigo en Ciudad Mañana para hacerlo Pero Oswald, sin un corazón no podemos vivir